No me importa lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Pero vos sos mi amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, la lentaremos de corazón, de la luchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más.